Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Esta hora dura bastante larga. Vamos a contar de cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Esperanza dura larga para llegar a cero. Vamos a hacer internet suficiente estabilidad para nosotros hacemos un streaming de Agüe Tardes. ¡Feliz tarde! ¡Ánimo! Nosotros tenemos que ir aquí solo de Agüe, calor de Agüe. ¡Vamos! Gracias por nuestro streaming. ¡Muy a más! Espero que lo voy a reflexionar un poco sobre el tema de Agüe, y la información de Agüe. Y me quiero estar sentido también a mi espíritu, ¡Guarda, bebe con gas y agua, más con uno! ¡Evita! ¡Ayuda, da calor, no la quede tarde! ¡Evita más tanto posible actividad física, pistada! Y también una cosa importante. ¡Guarda, usa deodorante! ¡Ayuda, vamos a tomar un par de casos con... ¡Oh, oh! ¡No! Dice que nosotros tengo un bebé de subsidio para el deodorante. ¡Dáque, vamos a tomar! ¡Vamos feliz de estar y para vos, Silvio, montar y para vos, Santur! ¡Má volvemos a un par de gente que pensamos que no está! ¡Ya! ¡Es una indicación con nuestra comisión, pero me le he avisado algo! ¡Y después, nada más de seis, lo tengo que seguir actuando cada vez! ¡Y una cosa importante es que la información de que deriva el streaming es bastante posible! ¡Youtube! ¡Soy, voy a hablar con mi! ¡Ayera, actualmente! ¡Me no voy a poner un programa de YouTube! ¡Soy, está de un pura-pura más, como va a ir! ¡No voy a poner una que está contenta! ¡Vas a ver lo que sigue! ¡Enviar y desarrollar! ¡Ahora que me sale mi recuerdo, se pasa! ¡Message me! ¡Hame sal! ¡Soy, para nuestra vida también, una vida dinámica, una vida de pura-pura! ¡Una vida de Salí, para la costa, para la costa de la cámara, con Salí! ¡Me quiero recordar por arriba a Raylis, con su printing, 607216! ¡Me quiero recordar por arriba a www.reinajo.com! ¡Y me quiero agradecer a San Cardona un aporte, trove un sostén, de cuenta en el Banco 459-8061, en el Banco Maduro, y 121-805, en el Banco de Caribe. ¡José? ¡No voy a tener un bono! ¡No soy un bono de escribir y de streaming ahí! ¡Guarda premis Timor! ¡Antonio Timor, para allá! ¡Túr e información! son dan kipa y en el momento para el lugar ya será un andar suficientemente información algún hende no terriba internet está duel me machetando mes sobre como balde como mire nos informacionan o scarpe y timia hasta castigo enviar astinico ayuda en el formular of opinion pero en la altura tiene acceso, y en el que no tiene acceso, también tenemos que tener cuenta con él, y en la barra de la red transsocial, cada gente con la misma libertad, no son por imponer arriba, pero me tengo seguro que nuestros streamers de todo el día cubrir la mayoría de información que tienen que hacer, pero no sabemos que nuestros trabajos son pequeños, como la muñe, la lombra, la alta, la colombia, y las cosas que tienen un impacto grave, no están mencionando, pero si volvamos a ver en el stream, para ver este tipo de información, hay que tener un profil dedicado a este autocaradro, con la rama, la cantidad de cosas, pero no hay un contexto más amplio, más profundo, no estábamos de frente al cajón, los impulsos estaban, y damos pensado en algún contexto, para ver si estábamos aquí, cómo estábamos así, y preguntar así, pero estábamos de otra forma, y aceitamos el empenamiento. Por lo que hay más, toda la información que nos da un verídico, por lo que no hay gente un salto de Mariano, con esta vista, con ropa y cebollos, con ropa y pimentón, con ropa y tomate, esto es el peor que tenemos, con ropa y pimentón, con ropa y pimentón, Gracias por ver el video. en la ciudad pública y en el curso de la ciudad no quiero porque quiero que se sientan en los profilos como está público y se sientan en la discusión con el blog como está entonces la pandemia es muy parecido pero es más extraño y se sientan en la ciudad como está público entonces ahora voy a partir voy a share voy a share para el público la única cosa que me pedí es que ahora voy a share nada contra pero voy a tener cuenta con la gente de este grupo voy a share con él si yo no te gusta la opinión o que no te gusta a mí vamos a proteger lo más tanto posible si me mira con bala que cosas abrigo voy a pasar a mi cosas pero no me lo entiendo sin más que idea para que realmente atacaba nada, soy insultaba antes de ahora me entiendo con ninguna otra posibilidad de blog de manera de contar de señal Esa es una advertencia, nada conto, tú rende por comentar libremente, por estar de desacuerdo con mi opinión, pero no se trabaja de manera automática. Yo vivía en el streaming, en la tele que abrí, ver cuánto insulto tiene, tanto no hay gente, un administrador, que es un insulto. No hay gente que, por ejemplo, no hay gente que conoce con la televisión, pero hay gente que dice que está preto, pero hay gente que comentaba que está preto, verdad, pero esta familia de quien está preto, no está aquí. No, no hay gente que presenta, no hace una remarca de su orientación sexual, no hay gente que comentaba. No, no son que va a decir tipo de cosas, no hay gente que tiene algún medio, no hay gente, no hay gente como gente, como miembro de la Wacknell, pero no hay gente que pone un administrador, no hay gente que corregir, que tiene cosas que están insultando. Un mandatario está presentando la televisión, o tiene un streaming, no hay gente que está corrupto. No hay pruebas, no hay gente que está corrupta, no hay gente que está corrupta. No hay gente que está preparando, no hay gente que está preparando el Ministerio Público. Pues, quien ya no está con los streaming, los que están aquí, el cliente está contento, el cliente está contento con información, el cliente está aquí también, el cliente está muy contento con él. Y yo pienso que durante de vez en cuando encuentro un bichón, por dinero más fuerza, dinero más punto de salida, lo que no por, lo que no está considerado que está algo para, por la propia voluntad, para el premio a gente, para donar un incentivo, para él seguir también. Por eso, no hay gente que está muy bien, porque no hay gente que está muy bien, porque no hay gente que está llegando, pero no hay gente que está llegando a la propia. Tengo que preparar, y también hay tiempo y que está llegando a la propia, y ahora que no hay casi una hora, buscar información, lo que te gusta más nuevo, aquí, allá, quien, en la app. Es un trabajo un poco intensivo. Y también hay gente que no quiere recortar a la gente que está bien, pedir un gesto para sobre él llegar siempre a hacer un par de cosas. No, 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 no. Tengo un trabajo que está como lugar. Contigo también, la mi vida está aquí, con la evolución, porque está con nuestra hora aquí, que es de 8 lunes acabó, en la más, en 9 quizás. Sobre la emisora será, día 22 de diciembre, y otras semanas ya acabó la nueva luna, con la emisora será. Sí. Antes de ir, también, un buraco poco para quieto, que sé lo que voy a estar así, si tiene sentido. Pero, además de sentirme necesito, me disfruté de enviar, para darme tal manera para mí, sacar cosas por mi sistema. Lo que es más frustrante, es enviar información que tengo. Que sea, el guía, que tiene 40K 50 años más. No, tiene trabajo. Cuando está confiando. ¿Qué le gusta más información para mí? También, mande documentos para mí. Aunque hay cosas más frustrante de la vibe. Como no por parte de información profesional que tengo. No tengo información más, de manera alta. Somos un noticiero. Somos un show de noticias, totalmente va y bombardear de documentos de cinco páginas. En el caso de un documento de cinco páginas, me da cuenta de un nutshell, casca y pinta. Esa es la cosa vista, básicamente. Obviamente, apreciamos que ahí está, ¿sabes? En la vida de la meta pura, me da cuenta de que me da cuenta de que me da cuenta de cinco documentos en el CFTI. Y me da cuenta, mandé para mí, ahora me da cuenta de que me da cuenta, me da cuenta de que el contexto de información para mí menor a cu y comentario no me bi. Y nos gustan, ¡corabia y acabaría díacticamente que esté estando cerró, ¡mánial, estáis adhּ, har más calor even después de dar honroso después después?! Y me distancia con validatedadas bien eso, ¡sabes! un montaje de un viaje más a la turina, pero hay un par de gente que realmente me está apreciando, me voy a mencionar el nombre, pero realmente hay gente que está hablando de la gente que está hablando de la gente, hay gente que está apoyando lo que está así, no te considero que lo que está importante para ti, para ti, lo que está importante para ti, a mí, a mí me sería importante, a mí me sería de un costo que te ayudaba, entonces de vez en cuando el grupo tiene que darme un sostén, apreciáis enormemente, porque no te compro de la esencia, la información, la actividad dinámica que está exigida, a la gente, y si, nos sentimos a casa, en la casa de 4 horas, vamos a ir a la semana, preparamos el programa de maízio. Y quisiera ser un programa bien que ellos no tienen nada de tener el dinero, y qué te costó comprobar y nos sentimos una lista y esto nos encontraron. Y bueno, pues ayer, bien me está citado o bing ahora no como por vista tiene química para caminos perco concierto sossego de manera pues como está compensado e parque y estén de costa mayor me será corregir morrendas y algo que menos me forás y machaco e formación mister core bien ahora casi ahora voy a información es una botella que la vez en el día tiene mi mes también alertó que tiene un mes también, constantemente de mover el chón y un costante, pero me sabe que es muy duviendo, ahora tiene un momento funcionando. A mí me da tiene un conversación profundo, un hende, con un tratamiento isámico, por su mamá, ya me ha dado alguna información, cuando se dice que es muy recientemente, hay una cosa más que duele, porque es hecho con una hende que es viva, pero la hende moría con capacidad mental completa. Según me dice, es un muerto horrible. Lo que me dice, es una hende que no, no? Es una cosa con una capacidad mental intacta, la culpa está bajada. Me quedo un poco con la visita a este segume. Este segume está más suportable. Tengo una idea como esta. Mejora, no puedo saber sobre la vida. Mejora, también, rompe y renda con la culpa está bueno. Mejora, por lo que te estimulaba bastante la vida. Por eso es un buque, tan casual, mucha charada, la televisión, muchos programas que te llevaba adelante, mas es un programa turcamino. Pero es lo más importante que esta la vida, que tu mente constantemente alerta. A mí me gusta un hobby, un hobby, un mes. pero ya está ingerente y conseguí como está así, pero en la última hora de hacer al menos cuatro o cinco artículos. Bueno, tengo la habilidad de hacer la dieta, a mí me gusta algo que me está así. Pues, me tengo una llamada aquí de las Cooper, de mi streaming. Me gusta mi Anticol. A mí Anticol, porque no me gusta. A mí me gusta mi Coofer, es una sorpresa para mí. Es una sorpresa que me gusta más tarde. más la la misma que la gente de la arena y no me voy a hacer ese costo para mí la pulas acá me lo puede build me de mí me de cimita de iris y of no no me voy a que ok, gracias tengo que decir no puedo ver me escucho con contacto con ellos si me gusta con ellos si me gusta con ellos si me gusta su destello si no, si me gusta tengo contacto con ellos Me trataba de hablar de lo que me daba. Pero me he visto como hay algo que no me he referido, porque no me he visto en conocimiento. Con esta vista Mariano Montagny. Me he sentido falta de un get together para poner papia más amplio con otro. Si no me he conocido con otro, no me he visto en largo y naturalmente un Dutch treat. Es una buena idea. Una idea aquí. Nos hace un get together para una sopa. Y se lo conocí con otro. Me he visto como efecto de un streaming. Y en el sentido de ser conocido sin conocer otro también amigo de otro. Otro comentario, otro comentario de otro. Y en el sentido de conocer otro. Y en el sentido de que se ha hecho un plato para hacer amistad. Si no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. para iniciar este momento en el momento activo sonar y remite en el momento activo en el momento como el baraco o el viaje de sábado en preparar como mente para atrás cuando vende más depende de mota guarda un poste que pasa poco día pasai a lo que da un cita adiós malo vida y cita javé bota por ejemplo postan común cosas botin dificultad para tres tan bec anto botinco tiene un momento pese de la visita a la persona que va a desviar y tiene su capacidad mental completa. Me refiero a ver cómo se me acuerda, mamí, sobre la curva, la curva completamente intacta. Tiene gente que morir fuerte, no hace ejercicio, no hace bodybuilding, no hace peso, no hace ejercicio todo en la cama. Pero la vida tiene una cosa que se me acuerda, no puedo entender cómo se me acuerda, no sé cómo se me acuerda, de uno a dos lugares, que se me acuerda la curva de la salud y la curva de la vida, cuando se me acuerda en el camino. Se me acuerda la curva de la salud y la mente de la salud. No sé si me acuerda la vida, pero también quiero hacer algo en el momento, ¿sabes? En el momento en las circunstancias, ¿no? La vida también es fácil, porque la vida me prepara con mucho pensamiento, de la salud y de la salud. Vamos a tener una comuna de las cosas así. Pero sería como la salud, todos los jóvenes. Se me acuerda las leyes que he hecho, vamos a tener una manera para preparar con los mensajes de la salud. Espero que me viva 30 años más, pero ese es un deseo, por más tanto posible, de complicarse, complicarse la trayectoria de mi vida. Pero, ya, mami, la joven era donde me hace tanto esfuerzo a mi edad relativamente joven. Otra vez que batía una curva, me contaba cosas, ¿no? Cuando batía una curva todo el día, ya llegan a 20 años. Ya. Hay cosas que no tienen mano. ¿Hace cuánto hubo curva? Se ha avisado. Puedo salir mi vida. Dicen, ¿no? Vaya por cruz. Vaya por viajes que lo que hace. No guarda. Yo te voy a guardar otra vez. No. Vaya. Si hay, a paso. No. Vaya. Sí, pero me dicen que lo voy a tirar de un plane. ¿Cómo hay tiros de un plane? Pero, además, yo tengo un problema en el país. Vaya. Vaya. Vaya así pocos. Vaya albo a screen. Vaya albo a better. Vaya albo a hot dog. Vaya albo a hamburger. Vaya albo a turkey pan. Vaya. Y aller a冒. Digamos que hay cosas. Vaya albo a perro. De before. Vaya albo a perro. Pero cuando la vayas, entonces mira, ¿dónde está la lupita? ¿Dónde está la lupita? Mira así que normalmente. ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué es lo que es importante? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Abo yo, ¿no? Alguien está mirando que tiene el ceremonio de misa para gente que moriría, que pasaba mamá y papá y su mamá. Tienes que visitar a mí duro, ahí no me acordé, etc. No me atrevemos en mi casa, pero en general, de manera que se necesitan. ¿Qué pasa con vosotros? Si te vas a ir a la mañana, más tarde no te vas a tener una pasada. No te vas a ir a la mañana. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? o si di disco bo servis bonita bobo bobo lanterna bobo volos joa y canando un de costan grande ay tira na lampil as meta ok si Indra bobo ka bay biyaha bay biyaha siyong bay o tinseng bay ato ba ito ko siyong mabari hindi to kasi laga cost pa you ayo ba ito po po wala nga wala nga laga cost pa you nanta kung ito ba ito laga cost pa you pero ito ba kung nanta kasi namis mage sustancias pala cost pio camina mes na costa de vida perlanta traditura pala copa you ayo no de 2024 no laga io mes manai educaxion la gana parema napiha de cost mas riqueza mas grande gubuna ouro ouro acion ouro acaso terreno ea mom estace bobida base bom me quero que dava um bairro super raily 3 0 7 2 16 y que recordaba uriba web donde renajo puntocom la visita me calla no viste más minuto viste más y color menos cuentan de banco a mitad precisas enormemente dos cuentas de banca en la mcb 4 5 9 8 10 2 0 1 van de caribe en un 20 118 05 es etapa un gesto voluntario para nos tocar cobra para más y estreme para que se sale por tipo mes un cura son a mi visita me lo permitas tanto o el contacto con el mazlar probablemente la construy mininos No hay mucha duda, que nos vamos a hacer un streaming de nosotros. No sé, no hay nadie, nos vamos a hacer un streaming de nosotros. No se me queda bueno, pero hay mucha crítica de que nos vamos a marcar, que nos vamos a hacer un palo, que nos vamos a hacer un camino. Y más, un cachorro, todo lo que pasa. Bueno, vamos a hacer una revista de información, que la habitación de un oralco. Nos vamos a hacer adelantar y decir que la mañana, nos vamos a hacer un reconozco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay ningún policía. No hay nada que ver, no hay nada que ver, no hay nada que filmar. No hay nada que ver. Tiene día donde se cae de la cabeza, donde se cae de la cabeza, se cae de la muerte. Entonces, se lamenta. Se lamenta. Entonces, ahora nos vemos así. Pero, pues, se comienza poco a poco. Día para día de ver más grave. Y luego de ver un brinamiento inocente. Esto es lo más serio. Esto es lo rivalidad. Esto es lo que nos vemos. Si la mente de moqueta, me comento que Dios está basado. Se día que un día de moqueta cae, no hay motivo de moqueta, pero tropica cae de la cabeza. No hay un día de metón. Entonces, no se lamenta. Quizás, si se pasa, se va a parar también. No hay nada que pensar, no hay nada que se pasa, no hay nada que se pasa. Vamos a atender cosas. Podemos ir por mi día en la equipe de costa. Esto es lo que nos vemos en un patrón. Por lo tanto, nos vemos en un patrón. Por eso también se ve reclamar. ¿Por qué se va en el sector, por qué es posible, por lo que se ve en la libertad, Se ve en la garantía que se ve en la presentación de la buyersera, de la llamada, de la cámara y de la seguridad? Yo sé si ve una de las partes y la responsabilidad de ellos, en pleno día. en el agrita en el ancho finalmente oran alas un par de cosas una hora de baile a te considero cosa que pasa por día no me voy back lo que me trataba de cosas de agua me llevo pasando en forma cronológica en martes carta a bien y ministra Marinka Goebs no deal con enya no deal es como adol enya su deal adol enya su deal adol hay que seguir con ninguna intención la voy a aprobar el deal con enya y la voy a decir también que esta sigue como país está en la bienestar y está en el póliza de enya el marco de lo que atraje ya que atraje pues no te va a seguir a sobrar eso da órgita de diferente documento nadie pasacho periódica se mató que tiene grupo mas quito de polis a poder que recostó que se mató sobre para repolizar bien andy best de la ciudad no 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 El advertivo fue adelantar la cosa que no se va a aguantar, no se va a aguantar. Pero tengo otra alternativa. La bebé de champaña, el tomo queche, la dalmina. Los caras de Oriente, hasta de la choc. De la pega. De la dole. ¿Cuánto pavimento tiene? Ahora voy a ilustrar un poco. Aquí también pasa, esto no es un acuerdo en marzo, que es un problema mayor. Un problema de la iglesia. Eso es lo que escucha. El laico o el experto no se va a aguantar. ya no se escucha, no se acaba cosas, no se atende ay, está mariano, te va a pensar en el streaming ahí en la relación antes de la radio muy loco tú recostan como a visto, no habito con la vista turma y a razón de manera tur obvio te costan me recostan de me adelantar vamos a estar experto vamos a estar un vamos a estar llamando a nosotros, ¿no? a nosotros hablo todo, el experto de batreo o que se dice mi avó como es que tengo un sentimiento que no está bueno y está claro entonces tomaba la mala, usaba así pero me tengo aquí un polis de pichón de ene voy a estar contando, me tengo contando el avó pero me quiero con una solución que está factiva para todo el ene me voy a pagar para ahora me voy a avisar un millón ya ahora es 3 mil por un para la luna con un 100 de balas entonces ahora me voy a pagar un pichón de 832 florín está justo, ¿no? pensé ahora me voy a pagar un pichón de 832 florín ahora me voy a pagar un pichón de 3 mil durante 50 años, durante 30 años entonces voy a estar abriando conmigo me voy a preguntar me voy a contar con el avó entonces me voy a dar el nombre de todo el estanco de una estación que me voy a contar una entrada solo no tengo entonces está justo me voy a pagar un pichón de 832 florín entonces nos está dispuesto a pagar un pichón de 832 florín entonces nos está dispuesto a pagar un pichón de 832 florín más tanto que están en cuenta de la sesión de 832 florín y se hay gente acaba de compro de un trabajo para estar contando así que me voy a pagar un pichón de 832 florín eso tiene que pagar un pichón y en cuenta de 832 florín una segunda pichón de 831 florín y en cuenta de 931 florín que es una segunda pichón de 931 florín el país más pobre del reino, 30 millones de dólares para pagar para el dinero. Para pagar para el dinero de un buen pensión, en el caso de que no tiene pensión atual, el único entrado en la pensión de EPS. Este es el contexto de que me quiera comprender. ¿Para eso no se controla el dinero? Entonces, ahorita, se lo aprendan y tendrán problemas con un poco eso. ¿Tú estamos preparando? 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 ¿Tú estamos preparando el salario? ¿Tú estamos preparando al público? es una escuelas públicas y ahorrar el salario. Cuando se acorda con la cadena entera del chão, se pasa con el pagamento de long-trading, con el indexing, etc. Se paga una parte, se pasa con la suma de tasas, una gran suma de tasas, con la cabeza con el fin de año que se paga y sobra. No sé nada más. Se paga una guerra. No sé nada más. Se paga una guerra. Se paga una guerra. Se paga una guerra completa. No sé nada más. Se paga una guerra en boca de la elección. En el curso de Indicator en Aruba, hay que ver con 4.298 gente, hay un aumento del salario de 6% en julio. Y en el año pasado. Y en el año pasado, hay que bajar el 5,7% cerca. Un total de 1,7%. El gobierno de Aruba, asociación financiera de gobierno de Rubivón, a la alocada de 21,1 millones de flor. En el año pasado, hay un aumento de otro año, 2025. se paga una alocada de 65,1 millones de flor. con el negocio de costa de la visita me dan que le mostró que la serie de aruba en un momento no aquí gobierna comenzó a aumentar entrada de ciudadana ayudando así no que poder de compra y así no progreso de país otra traducida en prosperidad de cada hogar naruva o de nos cuento con él cuando lo atrapasó en él no en la mitad de la elección a bíndi bíndi en este ámbito con él que relativa un poco y al ver a los que dice aquí a la elección de mi bien irrespecto de la elección si afló más o pico servo así últimamente para tu suena no y prima de pensión a pido médico a bahá on the stand a Puedo subir lo mínimo. Lo que tienes que hacer es un momento sufrencial. Aquí está en Chambuca. Lo que no podemos hacer es que el ministro no se digan. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿No puedo negligenciar? ¿Puedo? Si te hablo, has tenido que tomar el contenido de co-sacente. Es algo totalmente irrelevante. Irrelevante. Un punto crucial de la hospital. como correspondencia como sabes que llega propio de inspector y ministro un relato ministro también está cobrando oficial y está cobrando oficial de balón pero en la vista está acá iracente en la ropa vista con bonso manejo está a ter parte no avance la plata dale o busque de azar práctico neta en equipo comunicado de cuadra los analistas por reportar a reportagem hasta que costan bonita por el otro costum no avisa a darle duro o sea que salten o penequenzo no colchão y además sabe de todo cuando guarda por favor ofrecer el trabajo de la lomba de un comunidad que acaba de tocar a través de la 3.1 millones de flores y está en cuenta que un poco a tensión poder en el mundo también hay entera en otra parte del cliente o pedido de interrogatorio cuando por la despistar gente. El agua no despistaba. No se te hay idea. No hay gente en la banda para vista con no te han aburrido estos, no te han caminado, no te han caminado, no te han caminado. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Entonces, no te rechizas. Obligación de copiando para cumplir con vos. Esto es lo que viene a olvidar. Para venir a rubar, Pero bien, señor, yo creo que es como el gabinete. Porque la generación está en la comunidad. ¿Quién tiene? Y no puedo hacer ese motivo que no hay recuperación. El turismo. Opecé en la red. Pero no hay que hacer eso. El turismo es que el turismo es el turismo. Y no hay que hacer el turismo. No hay que hacer eso. Y ya está con la organización de la Bancos Centrales. ¿Qué es la Venezuela? Como hablo de la invitación. Por fin. Está en una reunión con el turismo. El turismo es un tarjeto de salud en Venezuela. de cerca, principalmente en la situación de posibilidad documentada en la gobiernanza de la dirección, y está su escrita concesivamente de un gran candidato de Grupo, Cerro de Policía, Vecas de Vertección, Saludad Público, Ministerio de Assuntas Generales, Membran de Crisis Staff, Cuestuar, Defensa, Toda Reuny, Almirasta, Efe de Brando, Verde, Ames de la Vec 파verete, Stronger, Encargar, Comunitario, Desarrollo y Nawet, Co-deñá, para el Facultad de Capo , y Estas olvida de Grupo, Ato, Anticipio y Desarrollo. Ahora también hay un brilho en neuncia interesante. A Néstor, por Mérida, la Néstor ve Miradores, le permiten informar que es aliado en la oposición en Venezuela, América, México, Brasil y otros, no hay una sorpresa grande. Pero sobre lo que pasa, resulta que el gobierno de Joe Biden en la Perca llegara a un consenso que otro país va a tener elección nuevo en Venezuela. En otra palabra, no está ansipado que el gobierno de Joe Biden en la derrota de Nicolás Maduro y de Yudanán, de Edmundo González, en el poder, en el par de luna, pero no está diciendo que el gobierno de Joe Biden no está diciendo que mantiene la elección nueva, mantiene la elección mejor de supervisar. ¿Y vosotros sabéis qué pasa? A mí me parece una buena idea, más sugerida me gustaría que mantiene la elección nueva y mejor de supervisar con el gobierno internacional. Maduro es más grande. Maduro es más grande. En vez de tres millones de votos, no hay que contigo de siete millones de González, que no están demostrando. En la elección de 10 millones de votos Maduro es más grande. Esto es más grande. Y si no está aceptado, ¿qué pasa? Unas elecciones supervisaron por manipular. Tengo que el que está aceptado en la última elección. Y también la oposición de la república, fue por venir al gobierno de Londres, a Colombia y a Brasil. Pusquen, pusquen, pusquen. Pero es que llegó la oposición de María Corina Machada, pero también hay una nota de acuerdo con la elección de nuevo. La elección de nuevo es un insulto para el pueblo de Venezuela. Entonces, la más importante es la conferencia de prensa, la conferencia virtual de Caracas con Argentina, no se preguntan en Argentina. Entonces la pregunta antes de aquí, ¿vos han tenido una elección nueva? O si Maduro no acepta el resultado de dos elecciones, ¿no estábamos a pedir tres elecciones ahora? Entonces preguntarlas. Si te crees que no hay una mala idea de hacer una elección de supervivencia internacionalmente, caminando cuando mira claramente que el pueblo de Venezuela va fuera y como Maduro de forma democrática. Esto es Brasil y aquí, ¿no? Esto es un obstáculo. Este país es un obstáculo. Este país es un obstáculo. Este país tiene un problema viral serio. Y con su una basidad de la elección más cuando posible, si me suminan en el su nombre, si me suminan en el su nombre, si me suminan en otro año por ejemplo, pero como sea la zona internacional independiente. Este país es parte de Venezuela que me quiere mencionar en la totalidad. Pero hay un curso importante para que el ministro Cooper está escuchando, si no tiene alguna idea de lo que dice. El ministro Cooper ha visto el ministerio de su apelación para evitar el tránsito de vehículos pisados en la brega. Este país tiene razón. Pero evitar el vehículo pisado arriba en la brega. El brega está de 50 años a pasar. La cantidad máxima que está suportada está de 45 tonos. El peso de vehículo y carga. Y también hay un máximo de vehículos pisados en la brega. Y también hay un sujeto de vehículos. Pero crea peligro y國. Y después de eso no se basa unaese de los cambios. Lo que supongo que no tiene que controlar nada. Para evitar el tránsito de este paso de la brega con carga pisada. Y luego se pasa de esta parte. Lo que está en science continuando a la brega, tiene una medida severa de considerar que que estos pasan en la brega pisa? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a tomar decisión. En esta ciudad es enorme. En Puerto Rico, la O-Biennes y Coriente pasa BVI, la O-Biennes y Coriente pasa BVI, la O-Biennes y Coriente va a ir a Bermuda y lo vieron un organo de categoría bastante respetado. Si hay alguna información internacional que me queda en la NABO, por lo que me queda en la NABO, por lo que me queda en la NABO, por lo que me queda en la NABO. Y voy a sentir claramente que tiene falta de coordinación, director de Fundación Esperanza, que es una entidad que está manejando el lugar. Y por lo que me queda en la NABO es una entidad que me queda en la NABO. Es muy fácil el negocio para establecer un camino para un, dos, tres, así, y voy a leer otro camino. Es una última palabra de cosa en otra misión. En deporte, no hay un poco de la etapa de Jamal, futbolista, con tanto estrago en el campeonato europeo de fútbol, y la etapa de Jongen, de Maroc, también otro país africano. No, pero en este momento, también está en un estado crítico. Estaba relativamente young. Fue un estado crítico. En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, en el lombro. Era un estado crítico. También hay un curso bonito también, que viene al Olímpico, con un o dos de Kenia, con una medalla de oro, para promover como corporal de fuerza de arma. Aparentemente, el soldado acaba, pero es más conocido como parte del premio de su país. Además de lo que pasa, el país tiene que apreciar la gente, el San Domingo, la Ley de Bolinos, con los diferentes premios, no hay ningún caso. Pero también hay un uniforme, pero no hay un uniforme. Pero también hay un uniforme. Es parte del escudo que no hay un uniforme. Es parte del escudo que no hay un uniforme. La Ley de Bolinos como primer basbolista, 300 años en su carrera. Impresionante. Y no hay que conseguirlo. No hay que conseguirlo. No hay que conseguirlo. En el año 2015, 2015, 2015, 2015, 2015, 2015, 2015 y 2015. El año 2015, 2015, 2015. El año 2015, 2015, 2015, 2015. Es parte del escudo que no hay un uniforme. No hay que conseguirlo. Pero no hay un poco. no me hagan ningún lugar. Y me hagan un buen papel. Donald Trump es una hora más lenta, y a él decidí que no hay ayuda, que los que se han venido a la elección de América en el mercado de la plataforma verde en novembro. Y a esa es la que la verdad es verde. está bailando a trovar en la capital en el anivario ahora a mí de la laga en el baile rebeldea tanto a mí de un inda es como sea 20 años de castigo la otra vez está en el mar o lago tranquilo dije dentro su lujo de la pide huestame a ver para sentencia que está pendiente dije el caso caminera paga un prostituto para sentencia de un lugar después de elección en novembro pues no decidí en la actualmente los estadounidenses y presentes el 8 de marzo de septiembre donde tengo la cinta de prisión y se ejecuta de castillo pues está zapateado de todas maneras y en cuestionando más favorables pero en cuestionando sobre el barrio pero en cuestionando más allá tampoco y ahora el gobernador de minnesota tengo al abay de acuerdo para debatir con el senador de ohio y de paz y de parte de vaytomalucano la tía se inventa equivocata día 10 de octubre ahora debate entre dos candidatos de la vicepresidencia del país un debate entre y de parte de la vicepresidencia del país un poco de un país que es un país que es una negra de cabo que me ha dado un poco mi ha dado un poco a ver y a una vez que me ha dado un poco a ver y avanzó a un del mundo con el sin guía de ese negocio que no es algo extraño pero en mi llevo la expresión que no era retirada como vicepresidente con la misma manera que él a que está la plataforma. Hasta en el día que se va a la visión aquí, fuera, en la ciudad. Y en la área, no se puede ver el mismo. Y en la área. Si hay que no hay gente de Yankees, no lo olvidamos el próximo día. Y en el gusto de puertas, ¿verdad? No hay gente de puertas, hay rivalidad en el Yankees que se hace. Está, a mí está anti-Yankees, pero a mí está en el. y ahora esta noticia esto es algo más esto es algo más ya me lo puedo decir ahorita celebra un granito un granito un granito un granito y y te quiere conocer pasos de que así se está mencionando. Pero te acorda, ¿por qué no te acorda? Si, es parte de aquí. Posso acordar que está en la serie Friends, que está en la ropa y no se nos gustó, que está en la cosa. Friends, está en una película que se saca un poco de Friends, una película que está a comparar a tu recostar. Bueno, me gusta que usted se refiere. Pero usted se acorde con su astro Matthew Perry, que muere, en caso de que no, a una de detener cinco personas de muerte de Matthew Perry. En la justicia de una conferencia presencial en New York, hay una red criminal grande amada, Perry. Pero no es una red de remédio. Hay un asistente de Perry, diferentes doctores, con un asistente de Perry. También hay un asistente de Perry. Google. También hay un asistente de Perry, un asistente de Perry, un asistente de Perry, dos doctores. Y también hay un asistente de Perry que se llama The Ketamine Queen, según el fiscal Martin Estrada, informado en conferencia de prensa de MENITA. Entonces, el asistente de Perry es el asistente de Perry es el asistente de Perry. Y Perry es el asistente de Perry. ¿Cómo se llama? No se llama, ¿no? De una manera correcta. De una manera correcta. Entonces, Perry es el asistente de Perry. Este es el asistente de Perry. hay un asistente de Perry de la colombo 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 en el estado de la misma nueva trans nunca e tal como se repressa con un sita meto en el sede más popular america de mes o bien habido la merca el estudio de america y aquí no me trató muy popular y se refiere si esta es una cosa aparte, esta es una cosa diferente de los episodios bueno, espero que te vayas a ver con el streaming, gracias por vuestro nuestro streaming un día más gracias a vosotros y a vosotros podemos avisar siempre por estas cosas en el contexto espero que te vayas a informar del tema más importante de AVE es un interés fichetor, para que nos tengamos otro tema en algún momento ahí, este estrago tanto local como internacional gracias por suporte, gracias por su apoyo, cuida de la culpa, ¿no? pasaron un duche, ya vio esta noche en Punda, tiene gran cantidad de actividad, Punda Vibes ¿a qué corra mucho? pero no es necesario, sale para el caso, va a pensar en Punda, va a pensar en algún lugar, por qué lo que vamos a pensar en un lugar, por qué es el lugar, por qué es el lugar, ¿si vos sos de organizador, a pensar dónde va a pensar en algún lugar, el nombre, lo que está acá va a pensar en el ambiente, el ambiente, tank y vayan a siempre te viar tank y la presencia enormemente aquí también visita tan está por también la vida en la vida lanta unido cachorro y decoración on my listra elemento activo en el cup activo paribu calor bebe agua usa de dorante y puto by funda vice y no lo está en la nota su orilla todo es bueno